La línea gratuita en la que la gente se puede contactar es el 810-2930 y también tenemos la línea 35900, el teléfono fijo, y en el celular el 734-06-515. Un promedio de 200 llamadas diarias recibe el CEDES en las líneas gratuitas habilitadas para atender a la ciudadanía en esta emergencia por el coronavirus. La mayoría de las llamadas son de Sucre y muy pocas de provincias. Estamos conectados nosotros con todas las provincias, con todas las redes de salud, pero la mayor cantidad de llamadas, la afluencia es justamente del municipio de Sucre. La gente que llama manifiesta su preocupación y alarma ante algún síntoma de COVID-19. Si es necesario se desplaza al equipo médico móvil para atender el caso. De no serlo se brinda la orientación al ciudadano. El 60% de las personas que llaman están angustiadas porque me parece que tengo ya el coronavirus, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Van a venir a mi casa, a la ambulancia? Este tipo de situación.